Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le tenéis que dar archivo, guardar en tu ordenador, repaso. Abrir la carpetilla. Si no lo habéis puesto un nombre, le cambié el nombre, por ejemplo. De kilómetro a metro, Ana de Arma y José Luis. Y eso es lo que me tenéis que mandar al correo o a la Moodle. Preferiblemente a la Moodle. Archivo nuevo. No os va a dar tiempo. Para caza. Al hacer clic en la bandera. Dos variables, casi nada. Movimiento, no, apariencia, no, ¿dónde estaba? Sensores. Preguntar. Dime A. Variable. Yo voy a crear las dos variables ya. Crear la variable A. Y crear la variable B. Os calláis. Dar A. El valor. Respuesta. Y ahora. No me hizo de arrastrar otra vez. ¿Qué hago? Le doy aquí al botón derecho. Duplicar. Y mira. Solo tengo que cambiar B. Y B. Y B. Y ahora. Ahora viene. Control. Sí. Esto como es. Operadores. Igual. Módulo. Módulo. Profe. ¿Por qué pones módulo? Porque módulo es el resto. El módulo es el resto de dividir. A entre B. Pues si el módulo de dividir A entre B es igual a cero. ¿Qué tiene que poner? DIVISIBLE y si no, ¿qué tiene que decir? Uy. No divisible. Funciona así. Es que ni lo voy a comprobar. ¿El qué? El de módulo. Tú mira el color. ¿Qué color tiene? Verde, ¿no? Pues están operadores.